De acuerdo a los datos de la encuesta nacional de vivienda, el 98% de las viviendas cuentan con sanitarios, 77% con agua entubada y 89% con una cocina separada. Recientemente se dieron a conocer los resultados de la encuesta nacional de vivienda edición 2020, gestionada por Inegi en colaboración con Infonavit y la Sociedad Hipotecaria Federal. El objetivo de dicha encuesta es recopilar información relevante que permita obtener un panorama de la situación de vivienda que guarda nuestro país. Algunos de los aspectos que se investigan en esta encuesta son características físicas de la vivienda, financiamiento, gastos de reparación o mantenimiento, entre otros. Aunque la mayoría de las viviendas cuenta con servicios básicos, nos hace falta mucha cultura para elevar la calidad de vida y bienestar. Lorena Grajales Velásquez reveló que el estado de Chiapas tiene el mayor número de viviendas pequeñas, lo que habla de rezago en términos de habitabilidad. Destacando que Chiapas es uno de los estados con mayor número de viviendas pequeñas, lo que habla del rezago en términos de habitabilidad, con un 43.5% de su total de viviendas, solo superado por Baja California Sur y Campeche. Detalló que uno de los principales problemas que reflejaron los datos respecto a la calidad de las viviendas en México es que 44.2% de las mismas presentan humedad y filtraciones y 40.8% grietas y cuarteaduras. Nuevamente, el estado de Chiapas se ubica entre los primeros lugares con problemas estructurales, ya que en problemas de filtración de agua, el 58.3% de las viviendas presentan este tipo de problemas y el 53.8% problemas con grietas o cuarteaduras, ubicándose también dentro de los primeros tres lugares por entidad federativa, superado solo por Oaxaca y Tabasco. Y estando en una zona sísmica, esto tiene más importancia. La especialista también explicó que solo una tercera parte puede poseer una vivienda con recursos propios. La mayoría de la población necesita de un crédito hipotecario para adquirirla, siendo Infonavit la fuente de financiamiento principal. Es de gran interés el hecho de que el 51.4% de viviendas rentadas son debido a que no se tiene acceso a crédito o no se tienen recursos. Esto indica que cada vez es más difícil hacerse de una vivienda propia, poniendo en la mesa la necesidad de más programas de vivienda y mejores tasas de financiamiento. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Cordóñez, Alerta Chiapas.